Estivas, pallets de madera. Cenco cuenta con una completa línea para la industria del embalaje, estivas y guacales, con diferentes opciones de herramientas y sujetadores que se ajustarán a las más altas exigencias en este oficio, con la intención de obtener eficiencia, productividad y buenos estándares de calidad. Nuestras herramientas se adaptan a todas las labores necesarias. Dentro de este campo de la industria de la madera, nuestras dos líneas de herramientas SCN y Pallet Pro, diseñadas exclusivamente para este nicho de mercado, se desempeñan en forma muy eficiente, permitiendo grandes rendimientos para sus usuarios. Tienen carril de alta capacidad, portarrollo ajustable y protección del cuerpo para reducir la abrasión, lo cual facilita la labor del operario y preserva la vida de la herramienta. Se caracterizan por tener menor peso, menor consumo de aire y ser más balanceadas, permitiendo un trabajo más eficiente. Además cuentan con mecanismo de ajuste de profundidad de penetración, para aplicar una diversidad de tipos y longitudes de clavo, desde un cuarto de pulgada hasta cuatro pulgadas. Nuestro grupo de vendedores y técnicos de servicio le garantizan el mejor mantenimiento preventivo y correctivo para extender la vida útil de sus herramientas. Además, contamos con amplia disponibilidad de repuestos que soportan la calidad de nuestros productos. Puede confiar a Senco, sus trabajos de embalaje. Nuestros sujetadores y herramientas le aportarán eficiencia, rendimiento y productividad a su negocio.